... Bueno, Cotis, cadena 100 por ellas, ¿qué puede aportar la música a esta causa? Bueno, la música un poquito de ánimo, de energía y sobre todo de concienciar en diferentes partes del mundo, a través de nuestras redes, a través de nuestras webs, concienciar un poquito y multiplicar sobre todo. Ellos, la asociación española, Cadena 100 y toda la gente que lucha contra esta enfermedad en los hospitales y los médicos y las fundaciones, son los que realmente saben lo que tienen que hacer y nosotros venimos a colaborar un poquito. ¿Y crees que hay una solución para que se acabe esta enfermedad? Prevención, la prevención. La prevención es lo más importante, detectar a tiempo y los tratamientos y los estudios a tiempo es lo más importante.